¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bien! ¡Gracias! Ni siquiera me lo enseñaron en el cole, lo creas o no ¡Mira las caderas! ¡Mira las caderas! ¿Qué estás haciendo? Me oculto a simple vista ¿Te gusta? Prueba con más hip y menos hop Hay muchos vehículos militares Creo que me llevaré uno ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería Frigo y compañía sin Mario Frigo Sí, roba un vehículo militar Algo blindado, quizá Pero no un avión ni un helicóptero Todavía estoy mareado de tanto movimiento, ¿vale? ¡Eh! ¡Y nada de tanques! Tengo claustrofobia Estife ¡No es parte! ¡No es parte! ¡Espána! ¡aaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me gusta esto! Vine por su blindaje, pero me quedé por la comodidad de los asientos de piel sintética. ¡Ah! 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 Ah! ¡Suscríbete al canal! Necesito mi equipo de seguridad. Transmito mi ubicación. Dima dijo que este tipo es valioso. No dejemos que muera. ¿Sabes por qué quiere desertar? A nadie le gusta trabajar para D-Rabello. Y Dima dice que prometió darle 5 dólares americanos. ¿5 millones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo llegar hasta la resistencia armada. Deseo, deseo desertar. ¿Sois mi, mi escolta? Su escolta, ¿eh? Soy Rico Rodríguez. Este es Mario Frigo. Buen día. Mario, a por el coche. Sino, ¿sabes pilotar un helicóptero? Sí, ¿debo hacerlo? Bien. Así tendrán dos objetivos a los que disparar. ¿Objetivos? Mi socia Dima prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos. Necesito una casa individual de lujo en... Tengo una contraoferta. No mueres. No, ¿entonces eres científico? ¿Qué estudias? Estudio el Bavario. Pero el general solo quiere que sus científicos creen armas. Me ha torturado y ha matado a algunos de mis colegas. Así que debo desertar. Vale, Doc. Síguenos. Te sacaremos de aquí enseguida. ¡Es un SAM! Sino, no te acerques mucho hasta que me lo cargue. ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡A Bem, . ¡Date prisa! Estás a salvo, pero cuidado con otro sábio. ¡Sí, rico! ¡Dale duro! ¡No vamos a lograrlo! ¡No te preocupes, Doc! ¡Yo me encargo! ¡Y rico también está aquí! ¡Van a matarme! ¡Eh, las hemos pasado peor! ¡Eso me reconforta! ¿Qué tal, Rico? ¿Te diviertes? ¡Atención! ¡Tenemos otro sábio! ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! ¡Bienvenidas! ¡Vale! ¡Bienvenidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi helicóptero no aguantará mucho más! ¡Suscríbete al canal! ¡Rico! ¡Es tu trabajo, amigo! ¡Esta cosa explotará si recibe más balas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aldirrabelo, si quieres. ¡Dimar, pía detestable! ¡Me has vuelto a engañar! Oye, ¿me firmas un autógrafo? Me llevas en baracay. Rico, estoy estudiando los datos del escáner y la información de Sino. El Bavarium podría ser devastador para más cosas que Medici. Debemos vernos. ¡Ya! Parece que D'Rabellu tiene un misil de Bavarium. Espero que los códigos de misil de Sino aún funcionen. Te dedicó unas palabras algo fuertes. No fue muy agradable por su parte. Nos veremos en la base, Índima. ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 No es el momento. Vale. Vete. Mario, ¿estás viendo esto? El general de Ravelo está cabreado. ¿Acaso es por si no? Ya no importa. Estamos listos. Empieza a preparar el contraataque. Volveré. Volveré. Quédate aquí. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, acabore el transmisor. Destrúyelo y podré desactivar el sistema del misil de Irradero. ¡He acabado con el transmisor! ¡Desactiva el misil de Irradero! ¡Ya! ¡Necesito tiempo! ¡Reco! ¡Los rebeldes están en apuros! ¡Alessia te llevará a lo peor del conflicto! ¡Ve a este marcador, Rico! ¡Toda la región está en guerra! No te emociones tanto. No es emoción, es preocupación. Si perdemos demasiados rebeldes, perderemos la guerra. Ayuda todo lo que puedas, Rico. Perder rebeldes es perder la guerra. Vale. ¡Rico! ¡Nos están invadiendo! ¡No podemos aguantar mucho más! Envíame las coordenadas de la batalla. Veré qué puedo hacer. ¡Rico! ¡Necesitamos ayuda en babica! Hay embarcaciones llevando un montón de vehículos militares a babica. Acaba con todos. ¡Radio! Reno Garza y su cellula se llamaban a la batalla. ¡Rico! ¡Qué gente está avanzando! ¡Suscríbete! 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 ¡Así se hace, Rico! ¡Rico, hay algunos tanques enemigos causándonos problemas cerca de Albeto, pero... ¿puedes ayudar? ¡Eh, amigo! He oído rumores sobre un misil de Bavario. Sería todo un premio para la agencia Estoy ocupado, Sheldon Bueno, perdóname por exponer lo obvio, amigo Pero conseguir una superarma de mamario me parece más importante que lo que sea que estés haciendo ahora Ahora no, Sheldon Rico, los tanques superan a los rebeldes, acaba con ellos Gracias por ver el video ¡Gracias, Rico! Rico, hay un escuadrón de helicópteros atacando a nuestros rebeldes en sangre, Lucas ¡Gracias! Los tenemos, estamos ganando de verdad Gracias por la ayuda, Rico Rico, el piloto de Sheldon acaba de recogerme en un helicóptero Hay un problema ¡Vamos a por ti! ¡Gracias! 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 ¿Lanzar? ¿Lanzar? ¿En serio? No, 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 no. Esto no está pasando. Es imposible. Lanzamiento posible. Ahora inevitable. Hora de hacerse el héroe. Ah, pero si hacerme el héroe es mi especialidad. Rico, el visil apunta a la provincia de Bahía. ¡Lizbasta matará a mucha gente! ¿Tienes razón? ¡Jódete! Oye mi voz, Rico Rodríguez. ¿Qué conoces? Te conocí una vez. Ahora solo eres un sacrificio para la llama purificadora. Adiós, Rodríguez. ¿Alguna idea? No. Nada, pero Rico. Tenemos que neutralizar el misil. Lanzándolo a los peados. Estoy solo con el misil, Cervo. Esto va a ser interesante. ¡Trayectoria del misil alterada! ¡Fascinante! Es todo parte del trabajo. ¡Rico! ¡Eres increíble! ¡Vamos a tener que celebrarlo! Esto... ...es solo el principio, Mario. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Tenemos que vernos ya. ¡Fascinante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!